¡Adiós! ¡Shh! ¡Shh! ¡Está peleándose el diario! ¡Pero ni recente que todo tiene poder! ¡Shh! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Shh! ¡No te ajasen, eh! ¡Nayonzo! ¡El palco de nuevo! ¡Tomo! ¡Adiós! 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 ¡Ey! 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 ¡Erブen IUTT ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Fu! ¡Ey! ¡Ven apasionoso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nosot imacuáましょう! En temas.. ¿Sabes qué dice la palabra? Chiquita, tu carne se va desgastando ¡Oh, chau!